La miseria en mi vida Comenzó luego de haber sido un destacado estudiante de medicina Pero en medio de mi prepotencia y falta de tolerancia Y lleno de altivezas Perdí en mis manos la vida de un paciente Perdí mi dinero Perdí mis contactos Y ahora vivo en medio de desprecio y derroche Qué lamentable vida llevo En medio de mi constante agonía y enfermedad Debo escapar de las miradas tenebrosas de esta sociedad Qué asco Un pobre y encima recolector de basura ¿Dónde está la policía cuando se la necesita? No, no, no señor, no lo haga Ya yo me voy Es más Voy a llamar yo a la policía Para que te lleve mugroso Corre, corre Si sabes lo que te conviene Buenas tardes señora ¿Será que me puede regalar un poquito de comida? Es que no he comido en tres días Tengo mucha hambre Es que el dueño es bravísimo Pero Pase, pase Pero Queridos compañeros Amigos Les agradezco por su presencia Estamos aquí reunidos Para celebrar el gran logro de mi hijo Alejandro Ya que quedó en primer lugar en el concurso de oratoria Mi hijo Te felicito por todos tus éxitos Y que sigas siempre adelante Sí mi tesoro Eres el orgullo de tus papás Gracias papás Por esta gran fiesta Por favor Salud 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 Bueno papá Me voy a jugar con pelota Esta fiesta es muy aburrida Bueno mi hijo Pero no te ensucies Está bien Sírvanse por favor Gracias Just las leyes Te cúbbes Yo 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 Ey, 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 ey ¿Qué haces tú aquí? Esperanza, ¿por qué dejas entrar a esta persona toda indigente y sucia Que recoge basura en mi casa? ¿Qué te pasa? Juan, por favor, todos merecen respeto Esperanza solo lo hizo pasar porque quiere algo de comida, nada más Ya se va, tranquilízate Sí, señor, perdone mi atrevimiento Lo que pasa es que el señor dice que no ha comido por tres días Ay, Esperanza, yo no lo voy a respetar a esta persona Míralo cómo está, todo mugroso Es más, voy a llamar ahora mismo a la policía y llévatelo Ey, 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 antes de que te vayas, ven Te voy a dar un buen baño ¡Ay, Dios mío, dale! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hiciste eso? Esperanza, por favor, llévatelo No lo vuelvas a hacer entrar Tranquilízate ¡Qué vergüenza! ¡Mira este escándalo! ¡Ay, Dios mío! ¡No te interponemos! Niño, ¿estás bien? ¿Puedo revisarte? ¿Cómo te llamas? Alejandro Ok, campeón A ver, mírame O sea, era mi dedo Síguelo con tus ojos Perfecto ¿Sabes dónde estamos? Estamos cerca de mi casa Ok, campeón ¿Y cuántos años tienes? Nueve años Bueno, al parecer no te pasó nada malo Ven, anda con tu papá Pero tendrás mucho cuidado Acompáñame No Bueno, vamos ¿Y ustedes por dónde andaba jovencito? ¿Ahora son mis papás? Sí, están en la sala Pasa Pasa No tengas miedo Mamá, mamá ¿Qué es ese señor? Me salvó la vida Pero ¿Cómo es posible que esta persona Te haya podido salvar la vida? Ay, joven Muchísimas gracias ¿Qué puedo hacer por usted? Lo hice por una recompensa Ya, ya, habla rápido Dime qué es lo que estás buscando La verdad sí Hace tres años Era un distinguido cirujano Pero mi paciente falleció Me inculparon injustamente Pero ahora quiero Seguir con mi profesión Lo único que quiero Es tener mi propio consultorio No lo puedo creer Él es mi vida Y yo daría toda mi fortuna Por mi hijo Y más bien Eso haré Te voy a ayudar Para tu consultorio Me diste a entender Que a veces la ayuda Llega de las personas Menos indicadas Muchas gracias Javier, estoy impresionada Por tu dedicación y esfuerzo Es más Creo que tienes Una excelente carrera Y además Tienes mucha clientela Así es, Doc Todo está dirigiéndose Por el camino correcto Es un gusto trabajar contigo Me retiro El racismo no es una cuestión de diferencias Sino de ignorancia y temor Solo al reconocer nuestra humildad Compartida y valorar la adversidad Podemos construir un mundo más justo y equitativo Gracias por ver el video Gracias por ver el video